Por su pinta poeta De gorrión con gomina Por su voz Que es un gato sobre ocultos platillos Los enigmas del vino Le acarician los ojos Y un dolor le perfuma la solapa Y los astros Grita el águila taura Que se posa en sus dedos Convocando a los hijos en la cresta del sueño A llorar como el viento Con las lágrimas altas Y a cantar como el pueblo por milongas y por llanto Al brazo de un arco de malandras Se va con sus anteojos de dos charcos A ver por quién se ennoblan las glicinas Pichuco de los puentes En silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flojas las estrellas Pichuco de la misa en los mercados De que Shakespeare Lumbardo Se ha escapado este hombre Que en un fósforo ha visto La tormenta crecida Que camina derecho por atriles torcidos Que organiza glorietas para perros sin luna No habrá nunca un porteño Tan bateano de la erva Con sus árboles tristes Que se caen de parado Quien repite a esta raza Esta raza de uno Pero quien la repite con trabajos y todo Por una garistocracia garrabalera Tan solo ha sido flaco Con el mismo También el tiempo es gordo Y no parece Pichuco de las manos como patio Y ahora que las aguas van más calmas Y dentro de su jaula Cantan, viven, recuerden y sueñen Y viva, gordo lindo Amado por nosotros, por nosotros Grita el águila taura Que se posa en sus dedos Convocando a los hijos En la cresta del sueño A llorar como el viento Con las lágrimas altas Y a cantar como el pueblo Por mi longa y por el llanto Y en la cresta del sueño